Muy buenas noches señoras y señores, autoridades del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, su presidente licenciado René González y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, queridos colegas artistas plásticos, compañeros del grupo Inmante, Nuncia Valenti, Pedro Vargas, Miguel Ángel Abarca, Constantino Hernández, Mario Adolfo García y Winston Miranda. Constituye para nosotros el grupo Inmante un gran regocijo la realización de esta exposición en el espacio de este prestigioso Centro de Cultura. Pero nuestra satisfacción es aún mayor cuando la presente actividad la estamos dedicando con mucho respeto y justo reconocimiento a la memoria de la vida y obra del gran artista plástico nicaragüense Leoncio Sáenz. Leoncio Sáenz nació el 13 de enero de 1935 en Paxila, Matagalpa. Muy joven gana el primer lugar del Premio Nacional de Pintura y con ello una beca para estudiar la arte plástica en la Escuela de Bellas Artes de Managua dirigida entonces por el destacado maestro Don Rodrigo Peñalpa. De esa escuela Leoncio, junto con César Izquierdo, Leonel Banegas, Alejandro Barostegui, Genaro Lugo, Dino Aranda, Orlando Sobalbarro, Luis Urdina y Arnoldo Guillén, funda en 1963 el grupo Praxis. Piedra angular de la modernidad plástica nicaragüense. La internacionalmente conocida crítica de arte Marta Trau afirma que los dibujos en blanco y negro de los años 60 de Leoncio encierran una tremenda y vigorosa fuerza. El gran poeta y crítico Pablo Antonio Cuadra dice que, sin duda Leoncio es el más original dibujante nicaragüense y uno de nuestros pocos muralistas. Sus murales son también dibujos, grandes dibujos de una serenidad geométrica, cuyas raíces habrá que buscarla en ciertas culturas de Mesoamérica. En buena parte de su obra se anude a leyendas, costumbres, motivos y ritos religiosos tales como sus cuadros, la carreta náhuatl, el palo de mayo, la santa cena, las anunciaciones, escenas del solar típico nicaragüense, de la lucha contra el despale de los bosques y de denuncia de la fuerza bestial de la guardia somocista contra los campesinos. En esta breve intervención apenas no ha sido posible garabatear una humilde y heredísima semblanza de la rica e intensa vida y producción plástica del indio Leoncio Sáenz. De hecho, a la periodista que lo entrevistó preguntándole, ¿por qué usa plumas en la cabeza? respondió Leoncio, para parecer íntimo. La pluma me da esa identidad, con la pluma que es con la que escribo y con la que dibujo. Les invitamos, queridos amigos, a apreciar la muestra pictórica que aquí presentamos de Leoncio y obra del Grupo Inmán. Muchas gracias. A continuación vamos a presentarle a Pablo Centeno Gómez, asesor cultural del Grupo Inmán que nos va a leer un poema. Muchas gracias.